Y hermanos y amigos, estamos en diapostreros decisivos para toda la humanidad. La época más peligrosa, más difícil, más dramática que jamás se ha vivido en la historia del mundo, es la que estamos viviendo nosotros ahora. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer sobre esta tierra. La humanidad se ha corrompido y se ha depravado a profundidades que Dios no puede resistir. La justicia de Dios demanda juicio. Y eso es lo que está a punto de caer. Eso por más cartas que te lean, yo no creo en horóscopos ni nada que no sea de Dios. Solo Él sabe las conversaciones que tengo con Él. Mi sufrimiento por eso me refugio en Él. Hay cierta cosa que no entiendo, no te lo voy a negar. Soy un humano como tú, es imposible no pegar. Dejen la costumbre de señalar y vamos a actuar como se debe. Con amor solo Dios me puede juzgar. La humanidad, la mayoría, no conocen la verdad. Están envueltos preocupándose solo en lo material. La creencia no es lo secundario. Abre el libro y te explicará lo que estamos viviendo en carne y en la tierra. Tiempo finales, estamos a la irena. Estamos cerca cada día. La extinción, la humanidad, mira a tu alrededor. No existe amor, solo dolor. Vamos a cambiar que pronto se pondrá peor. Tiempo finales, estamos a la irena. Estamos cerca cada día. La extinción, la humanidad, mira a tu alrededor. No existe amor, solo dolor. Vamos a cambiar que pronto se pondrá peor. Veo muchas muertes, hermano. Esto es mundial, sacrificando al que cree en nuestro padre. Se les pia, yo tampoco lo negaré. Jamás, nunca lo haré y eso te lo prometo. Nosotros somos la iglesia. Si él murió por con nosotros, ¿por qué negarlo? Si él es el camino, la verdad y la vida. Hay muchos corazones confundidos. Hay otros con corajes que saben que si existe, se niegan y se resisten. Que hay vida eterna en los reinos de los cielos. Así mismo existe un infierno. Obedecer los mandamientos al piel de la letra. Es como todo que tiene su precio. Si no andas derecho, tu alma se condenará. Y el calentón será eterno. Solo trato de abrirle los ojos con este temario. Desde mi punto de vista da tristeza como estamos viviendo. Son muchas razones que decidí. Brindarles mi forma de ver el mundo. Y estoy ahora delante de sus ojos. Tiempos finales estamos a ley de nada. Estamos cerca cada día. La extinción, la humanidad. Mira a tu alrededor. No existe amor, solo dolor. Vamos a cambiar que pronto se pondrá peor. Tiempos finales estamos a ley de nada. Estamos cerca cada día. La extinción, la humanidad. Mira a tu alrededor. No existe amor, solo dolor. Vamos a cambiar que pronto se pondrá peor. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiempos finales estamos a ley de nada. Estamos cerca cada día. La extinción, la humanidad. Mira a tu alrededor. No existe amor, solo dolor. Vamos a cambiar que pronto se pondrá peor. Tiempos finales estamos a ley de nada. Estamos cerca cada día. La extinción, la humanidad. Mira a tu alrededor. No existe amor, solo dolor. Vamos a cambiar que pronto se pondrá peor. Tiempos finales estamos a ley de nada. Estamos cerca cada día. La extinción, la humanidad. Mira a tu alrededor. No existe amor, solo dolor. Vamos a cambiar que pronto se pondrá peor.